De Café Jambaló, un producto cultivado y procesado por las familias de Jambaló, adquiéralo en las tiendas del territorio en diferentes presentaciones, en cuarto, en media libra y una libra. De Café Jambaló, el café que no se compra, se disfruta. Un producto elaborado por la Asociación Asprocaham del municipio de Jambaló. Mi nombre es Jorge Andrés Orozco Álvarez, soy ingeniero agroindustrial pertenezco al consarcio Cauca Adelante. Es una entidad que opera el proyecto de fortalecimiento de sistemas agroalimentarios en el departamento del Cauca. Un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías, donde el municipio de Jambaló ha sido priorizado y que tiene también sus beneficiarios. Tenemos en esta ocasión como organización beneficiaria a Asogana Lácteos, una organización ubicada en la vereda Loma Borda y que se encarga del procesamiento de derivados lácteos. Queremos darle un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante medio de comunicación y que nos sigan en las redes para que así sigamos informados. Señor comerciante, anunciar es vender. Comunícate a nuestro Departamento de Publicidad, Sistema de Medios Hechos del Día, Línea de Contacto 324-103-0459 Correo electrónico hechosdeldiatv arroba gmail.com